¡Suscríbete al canal! ¡Oye, oye, oye! ¡Espera! Está bien, mijito. Tengo un problema. Aquí yo soy el campeón de las luchas con gallos, ¿sí? Gordito y yo nos íbamos a retirar invictos. Pero este hijo de puta Ramón vino y manipuló nuestra pelea final con su gallo con esteroides, maldito imbécil. Tuve que darle las espuelas especiales de Gordito cuando ganó. Y ahora mi pequeño compay está traumado. No come bien y sus plumas no brillan. Ni siquiera deja que le arregle las uñas. Tienes que recuperar esas espuelas para él, ¿sí? Por favor, papi, por favor. Sí, papi, eres tremendo. Búscame cuando tengas esas escuelas. Hola. Pasa y diviértete, amigo. Debería ser fácil. ¿Con qué quieres unirte a la diversión? ¿Crees que tu ave es una campeona? Ya lo veremos. ¿Crees que tu ave es una campeona? Y el retador de hoy, con un abrumador peso de 47 gramos, es todo un feroz luchador. ¡Hagan sus apuestas! Solo como advertencia, yo nunca pierdo. ¡Hagan sus apuestas! ¡Un nuevo campeón! ¡Felicidades! Pero siento mucha rave. ¡Round door! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Parece que eso, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡A favor! Debería haber ganado. Sí. ¡Ya tenemos contendiente! ¿Estás a la altura? ¡Bien! ¿Quién desafiará al gallo campeón? ¿Alguien se anima a competir en esta pelea legendaria? ¿Te perdiste, turista? Mira, Carlos, sé que no confías en mí, ni en Clara, o en libertad. Ni en el resto de comemierdas que envió. Y no te culpo, no tenemos buena historia. En eso tienes razón. ¿Qué más sabes? Sé que Napoleón el pequeño robó tu tierra. También sé que el veneno que rocía en tus campos está matando a tu gente. Sé que estás enfermo. Y preferirías morir a pedir ayuda. No desperdicies nada que puedas usar. El depósito donde guardan el veneno. Redúcelo a cenizas. Los aviones que rocian el tabaco. Destrózalos. Los fumigadores en los campos. Aniquílalos. Como digas, jefe. Envíame a una postal. Corizo, por aquí. Vengan aquí. Conténtenos del mejor deporte del mundo. ¿No pueden? Este es el aroma de la tierra. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Hola, habla Espada. ¡Hola! Papá no es muy bueno con la tecnología. Me pidió que te enviara una fotografía del veneno. Ya he lidiado con el veneno antes, pero que he considerado de su parte. Yo no diría eso. Papá no confía en forasteros, pero... He visto lo que puedes hacer. Mira la fotografía. Y demuéstrale que sabes lo que estás haciendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Carlos, soy Danny. Danny de Libertad. No sé. ¿Crees que lo olvidé o qué? No. Solo no sabía si... Olvídalo. Voy a buscar un poco del veneno de Castillo. Busca los contenedores amarillos. Los aviones fumigadores también tienen veneno. De acuerdo, yo me encargo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No perdete, pierna! ¡Cuidado! ¡Me están por ahí! ¡Geo! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Debo cubrirme! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Atento! ¡Mierda! Estas son malditas, ¿sabes? ¡Párense! ¡Andando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Drapinga! ¡Gracias! ¡Echon allá arriba! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡Está matando! ¡Objetivo avisado! ¡Mándenlo! ¡Caguero! ¡Oye! ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Desde! ¡Eso es un hijo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Papá! ¡Ya! ¡Sí! Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí, cachorro! ¡Súbete, K9000! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero! ¡Arriba! ¡Un rato de nosotros! ¡Donde! ¡Donde! ¡Donde es acción! ¡Mi pinga! ¡C***! Buen perro, veamos, ¿qué tenemos aquí? Buen perro, veamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, carajo! ¡Gracias!